¿Y mi dinero dónde está? Invertido en los temas de Madrid, te lo juro. ¿Y la casa? ¿Y el decorador? Madrid no es Marbella. Aquí con tener dinero no basta. No me jodas, Aranchita. Estás viviendo mejor que un marqués. Para llegar a la gente que interesa hace falta dinero, pero también sabe utilizarlo. ¿Pagando al decorador 200.000 euros de mi bolsillo? Sí. Contraté ese decorador porque quería que me invitase a su fiesta de cumpleaños. Sabía que iba a ir gente muy importante que quiero conocer. ¿Y ahora me dirás que no fue? Sí, fue. Y tengo el ayuntamiento comiendo de mi mano. Ya te he dicho que no es solo tener dinero, también hay que saber utilizarlo. Me han dado cita para la semana que viene. Quiero que me acompañes a ir. ¿Qué? Que vengas conmigo. Es que no quiero ir sola. Yo no puedo acompañarte. El lunes tengo que llevar una carga. Te acompaña tu vieja, ¿no? No, ella no sabe nada de esto. Coño, pues díselo. ¿Cómo coño le voy a decir a mi madre que estoy embarazada y que voy a abortar? ¿Por qué? Pues porque ella no ha sido la que me ha preñado, coño. Ha sido tú. Mira, niña, todo de los cojones. A mí no me vengas con esos numeritos porque conmigo no funciona. A lo mejor despistas a la policía local porque te conocen y saben que eres un imbécil. Pero conmigo no va. ¿Sabes por qué? Porque yo sé cosas. Yo sé que tú pegabas a tu novia y que ella se veía con otro tío. ¿Vas a decirme quién es ese tío? ¿Vas a ser tan imbécil de convertirte en el último que la vio con vida? Bueno, quiero que tengamos el hijo juntos, Iván. Podemos intentarlo, joder, los dos. ¿Intentar el qué? Tener el niño. ¿Cómo vas a intentar tener el niño? A ver. Yo que te dije hace tiempo. ¿Qué fue lo que te dije? Dije, a ver, cuando quieras una polla aquí tienes la mía. ¿Vale? Pero de ahí ya no me pidas nada más. Más para ser madre hay que ser mujer entera, ¿no? ¿Vale? Con ser mitad y la otra mitad con la coño. Que si buscas un capullo para casarte te lo buscas por ahí. Pero conmigo no cuente. Eres un puto cabrón de mierda. No, no soy un puto cabrón. Simplemente te digo que tener un niño es un error. Hijo de puta que eres. Y a partir de ahora quiero que te informes de todos tus gastos. De todos. Juan Antonio, ¿por qué no me enseñas a cazar? Mira, guapa, que ya estoy casada y no tengo tiempo para tus pobrecitos. Te digo en serio. Nunca he matado nada. Hijo de puta que eres Gracias.